Y mucha atención que frente al posible cierre del asilo de San José en Pamplona, 50 millones de pesos dará la gobernación del norte de Santander por medio de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico. Dolizio Maraniño, muy buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, el gobernador del norte de Santander en las últimas horas anunció el apoyo con 50 millones de pesos para el asilo San José de Pamplona con el recaudo que se hace de la estampilla del adulto mayor en el departamento. El aporte del departamento fue recibido con gratitud por la comunidad que sigue en su defensa para recuperar los dineros que le debe la administración municipal por la atención al adulto mayor. Son 50 millones gratos que llegan a nuestra entidad y que ayudan un poco a solventar la crisis, pero no del todo, ya que el compromiso por parte de la alcaldía debe cumplirse. Nosotros queremos cumplimiento. Ahorita precisamente hablamos con la madre que qué bueno fuera que nosotros no tuviéramos que tomar decisiones, sino que la iniciativa, como lo hizo el señor gobernador, sea lo importante. El gobierno departamental siempre ha sido generoso con esta comunidad porque según la directiva reconocen el trabajo que las hermanas realizan. Y esa suma del señor gobernador sigue ayudando de forma importante. Son 50 millones de pesos que se han anunciado y 50 millones que se van a invertir en lo que la norma lo dice, que puede ser funcionamiento, ocupo personas de cada adulto mayor para mejorar las calidades de vida. Me despido desde este lugar que cuenta con todo el respaldo y el acompañamiento no solo de la comunidad pamplonesa, sino también del departamento. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Les deseo una buena tarde. Gracias. 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 Gracias.